Bueno, como era de esperarse, aquí estamos iniciando una semana laboral, una semana laboral. Se está yendo el verano en algunos lugares, menos en este país, este país es verano siempre. Plena temporada ciclónica y verano también. Te doy un dato. Ya tú sabes. Te doy un dato. Según los expertos, el calor durará hasta la primera semana de diciembre. Ya tú sabes. Acaba de comenzar ahora, entre esta semana comienza, los dos meses más calurosos del año, que será desde mediado de agosto hasta mediado de octubre. O sea, más calor del que tenemos. Va a que lo sepa. Ay, Dios mío, Santís. Estoy alto de los expertos. Usted es un experto, usted no puede saltarse a los expertos, porque entonces usted pretende de los expertos. No, no. De verdad, te saltaste de ti mismo. De mí mismo, estoy alto ya. Estoy alto de... Mariachi, seguiste volado el fin de semana. Rulay, atención mi gente linda que me vieron... ¿Tiene un solo humo desde el viernes? Yo tengo un solo humo. Me salía. Me salía y quiero hablar públicamente aquí, porque las cosas se tienen que decir tal cual. Ay, Dios mío. Yo tenía tres meses dando gritos como un niño depresivo, con problemas. ¿No, verdad? Entonces, ahí en esos procesos, nadie quiere... Nadie está ahí. Este fin de semana me dio para reír, me dio para gozar. El pueblo me dio como ese amor y ese espaldarazo. Y el pueblo ha vuelto loco conmigo. Te reencontraste con tu público. Sí, me reencontré con mi público y me voy a seguir reencontrando. Este 19, voy a Puerto Plata, el anfiteatro de Puerto Plata. Ocho mil gente quiero allá en Puerto Plata. Voy al Latin Missy Tour, quiero 30 mil gente allá. Y voy... Eso es lo que quiero. Santiago, mira, diga Santiago. Ten cuidado, a mí no me mencionas. Ten cuidado. A mí me votaron una vez y fui al psiquiatra, a un psicólogo, amigo. Tengo un psicólogo. A una terapia. Y yo, mira, y le cuento, le cuento, le cuento. Y al final, los psicólogos no medican. No medican. Y entonces, al final, lo veo escribiendo en un recetario. Y cuando me pasa, decía, Barceló 500. Así mismo es. Este fin de semana, el pueblo me dio la vibra y las energías que yo necesito para seguir adelante independientemente a todos. Y se lo dedico a ustedes también a esa energía. Traje un poco de estado a esa energía. Así que, yo se lo dije en un video de esta semana. El mariachi de antes volvió. No lo estén corrigiendo. Y le estén diciendo, ya no me quité la ropa en par de paris. En el último paris andaba en cuero sin camisa. Volvió el mariachi de antes. La melia de antes volvió. Entonces, ay, mi madre. No hay problema a todos los de antes. Hay problema a todos los de antes volvió. ¡Rover! Me enviaron unas imágenes. Una imagen me enviaron. Sí, está aquí, está aquí. Me enviaron una imagen aquí. Algunos lambones de Santiago juran que todo el perímetro aquí es de Santiago. Jessica estaba por aquí, por alrededor. Porque hay un establecimiento al frente. Varios establecimientos. Esta zona es muy comercial. Jessica Pereira estaba por aquí. Un restaurancito por allí. Pues, que es que ella busca por aquí. ¡Señor! Tienen que bajarle. Se la hacen creer también. Que es que ella busca por aquí. Tienen que bajarle. Culpa de Amelia. Todo eso es culpa de nosotros. ¿Y qué busca Jessica por ahí? Pero esto es de nosotros. Uy, usted tiene que estar... Esto es una calle. Esto es... Ahora... Ella caminó hasta ahí. Hasta el último minuto. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Aquí había gente. Y creo que los antiguos de este panel, no sé si quizás, o Amelia, o no sé quién era, que se quillaban cuando Denise Peña pasaba por ahí al frente. Y ahora la tienen aquí adentro en el edificio. No, yo no. Yelida, la que siempre decía. Ay, Yelida se quillaba. No, Yelida se quillaba y se la sentaron al lado. Ok. Para que tú veas lo que es el mundo, señores, que esto es farándula. Nosotros tenemos que estar felices y contentos. Robert, se quillaba porque pasaba por el frente. Ahora la tiene al lado en una silla. ¿Y ahora? Que dice que se le pasó. Esta calle ni siquiera se llama Santiago Matías. Esta calle se llama... Todavía. Virgilio. Todavía no se llama así. Virgilio Díaz Ordóñez, quien fuera un escritor importantísimo de San Pedro de Macorí. Todavía no se llama así. Están casi quitándole al escritor. Mira, estoy leyendo mucho. La calle a los focos. Atención a la sala capitular. Estoy leyendo mucho. Que le pongan a los focos antes de que se vayan. ¿Qué está leyendo mucho? Paquito, revistas. No, no estoy leyendo lectura comprensiva. Estoy leyendo cosas que veo al azar y le estoy tratando de sacar el main idea o la idea central de lo que yo estuve leyendo. Porque eso relaja mucho la mente y el cerebro. Cualquier disparate que yo lea. Por ejemplo, ¿sabes para qué me ha dado? Para leer medicamentos. ¿Qué es eso? Esto es un tal protector estomacal. Ok, eso es una enzima que sí o qué. Y yo voy a... Y busco. Claro. ¿Qué haces? ¿Para qué sirve esto? Pa, 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 pa. Esto es para esto. La posología. Eso lo hacemos todos. La posología. Eso es cultura general. Miren, a propósito... Eso no lo hacemos todos. ¿Cuál fue el último que tú leíste? Bueno, si voy a consumir algo, yo voy y busco y lo leo. ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Para que yo no me enfermo tanto como tú? Mira, a propósito de eso, quiero recomendarle a todos los escuchas y los que nos ven en YouTube. Algo que encontré este fin de semana. Me lo recomendó Yuli Carlos. Y es unos podcasts que están en YouTube que se llaman, de un grupo español que se llama Grupo Ser, que se llaman Un Escritor en Una Hora y Un Libro en Una Hora. Para que ustedes tengan una idea... Ajá, qué interesante eso. Sí, sí, son unos podcasts, es audiolibro, te lo narran y te lo leen. Ahora es que primero van a leerlo, muchachos. Sí, pero no importa, el asunto es que queda el dato. Y entonces, por ejemplo, yo no había leído nada de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es uno de los más importantes escritores norteamericanos, casi un símbolo de la norteamericanidad, y me escuché tres cuentos. Wow, muy bien. O sea que vale la pena. Tranquilo y suave. Sí, sí, tres cuentos en una hora. Ellos lo narran, te lo narran y te lo leen. O sea, hay las dos cosas. Entonces está, Un Escritor en Una Hora, tú puedes leer o escuchar la bibliografía y la biografía de un escritor, y puedes entonces, en una hora, hablar. Mira, hay algo también, otra cosa que se nos está escapando a todos acá. Gracias, Robert, por engañarme. Se nos está escapando acá en el Edificio Rojo. Es muy importante lo doping. Todo el mundo se ha hecho loco con lo doping. Yo quiero que se haga doping aquí. Vamos a llegar a final de mes, y vamos a estar mencionando lo mismo. No, 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 pero así demelo a mí, para yo coordinarlo. Es un día como hoy, que después de este fin de semana. Después de este fin de semana. Después de este fin de semana, loco. Sí, 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 vamos a hacernos los doping. Yo, amor, yo estaba en un lugar que se ve el olor en la calle. Ay, míralo, ahí ya se puso adelante. No, yo vengo de Nueva York, y hay lugares en Nueva York que ahora mismo hay un olor a ciertas sustancias. Sí, pero el olor no se te entra en las penas. No, Amelie. En tu cuerpo. Yo no me bebió una y te va dando la tabla. En tu cédula. En tu cuerpo. Sí, es posible, porque acuérdate de la famosa teoría del second hand smoker, del fumador de segunda mano. El pasivo. Sí, sí, sí. Yo no lo creo tampoco, Amelie, como tú. Sí, yo lo creo. Porque a mí me ha pasado. Y los científicos dicen que sí. Yo he estado, por ejemplo, en una cabina tal como esta, y se están consumiendo cosas. Sí, sí. Y el simple hecho de tú estar ahí respirando en el mismo aire, que a ti lo único que te falta... Pero tú hablaste de una cabina, algo cerrado. Yo digo en modo de chanza, al aire libre, pero relajando, pero no creo que al aire libre sí. Aunque yo tengo una amiga, que no la voy a mencionar el nombre, que prenden un cigarro al lado de ella y ella dice que se ajuma. Por ejemplo, tú prendes cualquier cigarro normal. Tú no das normal. Y dice, ay, ese es el cigarro que me pone así. Digo, amiga, usted está ligando a otra cosa. A mí lo que me da risa es que la cosa con la que lo desbaratan las hojas. El grain, el grain, el grain. ¿Sabes así se llama? Un grain. La venden legalmente. Claro. Entonces, para hacer algo que es ilegal. No, lo venden que en el colmado tú vas. Yo fui a una de esas islas por ahí, que creo que fue a San Croix. San Croix. O San Martín, una de esas. O sea, que la pronunciación correcta es San Croix. San Croix. Y recuerdo que yo andaba con un artista y coincidimos con un bachatero allá. Un bachatero medio pop, medio pop él. Y entonces nos tocó ir a una emisora juntos en un mismo vehículo. Dios mío. Ay, Dios mío. Este tipo parece que se la come y la lleva. Tú sabes que en Transitando, cuando hacía este programa con Anabel Alberto, Ay, muy bueno. Nosotros teníamos un... ¿Cómo era el bombe de la intersección? Que había como una promo. Para cruzar como una intersección. La intersección era los teléfonos. Los teléfonos. Que decía algo así como, cruza, diviértete. Fíjese o cuánto. Y cruza la intersección. Había otro. Era de que venga, ve que es lo que está. Ah, ese era, no, ese era el chimoso de la esquina se llamaba. Sí, el cuento. Porque yo decía que a mí no me gustaba el chisme y Anabel me jalaba que, ve lo que está hablando, ahí ven. Me daba un jalón. Mira, quiero reiterar. Pero a cada rato entraban esos urbanos comenzando. Varios de ellos. Mira, este fin de semana. Y entraban unos aromas que no eran perfumes. Mira, la atención mi gente de Puerto Plata. Estoy en el anfiteatro. Dile a Kevin que te lo mande. Estoy en el anfiteatro. Lesiónalo a él. Kevin, por favor. Y Chiquito Timban en Cabeza de la Tropa. Brachi en Romantiqueo. Lápiz Consciente. Shadow Blow. La Insuperable. María Cichina en la responsabilidad de la musicalización. Llego tres días antes a Puerto Plata. Y me voy a dar un... Ofrezco. Yo te digo a ti. Se llama... Si está bien correcta la palabra, periplo. 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 Es como un recorrido. Sí, voy para Los Colmadones. Voy para Los Drines. Se disfruta mucho allá en Puerto Plata. Está loqueando en Puerto Plata tres días. Salieron los dolientes. Antes del concierto que es el 19. Puerto Plata. Allá estamos en el anfiteatro. Y lo voy a dar todo. Saludar a mi hermano Hanley Tolentino. Ay, mío. En este bloque. Rover. Se encontraba por el país. Duró unas horas en el país My Tower. Vino al concierto de Rochi. Y aprovechó para realizar una entrevista exclusiva con Santiago Matías. Bueno, pues ahí dentro de lo que conversó My Tower con Santiago, él decía algo con relación... Le me hago un consejo a los exponentes urbanos, a los de ahora sobre todo. Me preguntó por Amelio. Él le hablaba de que muchas veces los artistas temen a invertir y que estamos en la era de invertir. Él hacía una especie como de un simile ahí, donde él decía que a veces los artistas le dicen... Mira, hay que invertir tanto en tal premiación. Entonces cuando ellos comparaban y decían... No, ¿y cuánto me van a pagar en tal sitio? El día de la premiación hay un party. ¿Cuánto me van a ganar en el party? Y olvidan la premiación, que es importante para su proyección. Y van y se buscan el par de pesos. Bueno, pues yo tengo el audio por aquí de lo que le dijo My Tower a Santiago Matías. Gracias, hace unos días que hablábamos acá sobre la ausencia de las casas de izquierdas en República Dominicana. Y la ventaja que tienen los exponentes urbanos boricua en comparación con los dominicanos. Vamos a escuchar lo que dice My Tower, porque guaso en brazo van a hablar. De afuera, así dándoles como consejo, que uno a veces piensa en tener party, 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 party. Y eso es bueno porque los parties te dan el dinero rápido, el petty cash, pues uno va a bandiarse, ¿me entiende? Pero ya uno tiene que decir lo que ya he hecho bastante party, o los prom, o lo que sea que tú estás haciendo. Para decir, déjame irme a mayor escala y cómo puedo hacer que esto expanda afuera de donde yo soy. Yo quiero venir de afuera para adentro fuerte. Yo no sé si tuviste un poco. Yo hablábamos del plan. No sé si tuviste un poco, yo me encarame aquí y dije plan. ¡Tuvimos un plan! ¿Cómo tú mencionas a J1? ¡Tuvimos un plan! ¡Dostor Nato, tuvimos un plan! ¡Plan, doctor! ¡Tuvimos un plan! ¡Tuvimos un plan! ¡Plan, doctor! ¡Tuvimos un plan! ¡Tuvimos un plan! ¡Tuvimos un plan! Que no tienen un plan los artistas dominicanos en su mayoría. Han tenido el push de la pegada, han tenido hasta el dinero. Porque siempre la excusa es de que los presupuestos... ¿Sabes qué pasa, Fok? Es que tú tienes que escoger lo que vas a perseguir. O el dinero o la carrera. ¿Me explico? Ponle que hay unos premios. Y en los premios tú vas a invertir tu ropa, la presentación de Revolu y te van a ver un millón de personas. Pero, para no irnos muy lejos, aquí en una discoteca te están dando 100.000. Para cantarle a 5.000 personas, exagerando. Tú vas a decir, párate. O sea, me bajan un y medio, doscientos en los premios y me ven un montón de gente y a saber lo que venga después. O voy y me busco eso sin hacer un problema. María, si cogiste la idea... Qué pena. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con él? ¿Con los exponentes urbanos dominicanos? ¿Con quién? ¿Con la industria? Mira, en enero, a partir de enero 18, que es mi cumpleaños, las inscripciones están abiertas para lo que será la primera escuela urbana para educar a los artistas urbanos. Está bien. Eso que él dijo, yo tengo mil años diciéndolo. ¿Tú mismo? Mil años diciéndolo. ¿Tú sabes qué pasa? Que aquí los artistas urbanos se convierten en mercenarios. Que lo de ellos es buscarse tres pesos. Ellos a lo mejor prefieren ir a Villa Altagracia seis veces, prefieren ir a Anagua, prefieren ir a Yaguate, prefieren ir a Santiago. Y buscarse tres pesos, lo he criticado. Que agarra... Pero yo, ok, no te vayas más lejos. Yo he hablado que ellos prefieren meter un vehículo valorado en doscientos mil y trescientos mil dólares. Y no tienen un PR a nivel internacional. Y me caen envidiosos. Tú lo que estás envidioso, porque fulano tiene un vehículo duro. Porque fulano... Yo lo he dicho eso acá. Señora, la plaza de República Dominicana tiene un techo. Independientemente de que ya el pueblo te conozca y que el cash flow... Aunque la educación que tienen esos artistas tampoco lo voy a culpar. Wasson Brazoban reaccionó en torno a esto, Mariachi. Wasson ha reaccionado. A Wasson se le critica mucho que Wasson ha hecho muy poco esfuerzo por lograr plazas internacionales. O sea, internacionalizar su carrera. Sí. Wasson es un tipo con condiciones. Sin embargo, hay gente que le critican a Wasson que él se conforma con cantar aquí. Y de repente cantarle a los dominicanos en Nueva York, a los dominicanos en Europa, ganarse su par de pesos y ya. Y él lo justifica. Wasson parece ser que él decidió no invertir. Él pone lo siguiente ahí mismo en esa publicación. Dice él, desde Puerto Rico esto es fácil, pero desde República Dominicana no. Ellos, o sea, los boricuas, tienen más facilidades. Tienen hasta un visado y tienen disquera. Los urbanos de aquí es a mano pelada. Atentamente yo lo digo. Dígame usted, mi bro, yo tengo 22 años y pasé por todo eso. Las disqueras no miran a esa República Dominicana como negocio. A Puerto Rico sí, Juan Carlos. Es cierto. Hay que ver. Es cierto lo que él está diciendo, Robert Sánchez, porque no es lo mismo un artista de allá que unos de aquí. El dominicano piensa para comer y para resolver sus problemas en el día a día. Ya que vivimos en un país que lamentablemente, vivimos en un país que es muy escasez de necesidades y de oportunidades. ¿Entiendes? Entonces el pobre cuando pega, vamos a decir ya, los urbanos pegan un tema, lo que están pensando, lo que van a generar para pagar su renta, que para pagar el vehículo, que para esto y para el otro. Para tú pensar en proyectarte fuera de este país e invertir, tú tienes que estar más o menos sano ya. Eso es mentira, que un artista urbano de este país va a, lo primero que va a pensar va a ser en proyectarse fuera de aquí, internacionalmente hablando, y no pensar en lo que se puede ganar en una discoteca. Muy bien. Porque eso lo piensa ya el artista que está establecido y que tiene más o menos su vida, más o menos cómoda. Ok, ya yo piqué tanto en discoteca, ya yo me busqué tanto en fiesta, ahora vamos a sacar una parte de ese dinero para yo entonces hacerme, irme ya internacionalmente hablando para proyectarme. Es muy fácil hablarlo cuando es una persona que le está hablando como él, Robert Sánchez, que es una persona que ya está establecido. Sí. Así sí es muy bueno hablar. Está blanqueado. No, así no, more. No, mira qué pasa también. Pero aquí en el patio tenemos un ejemplo de un tipo que no es el mejor, para mí que él solo es el mejor, con ese tipo de visión y es el alfa. Yo le busco cinco urbanos y fácilmente le pasan el rolo al alfa, quizás en calidad y en condiciones, que él tuvo el alfa. ¿Por qué él salió del montón? No, porque es el mejor. Fue porque él dijo, yo tengo que invertir en esto. Entonces aquí hay unos tigres que dicen, yo soy el mejor de Villajuana, yo soy el mejor del bloque, yo soy el mejor de Villajuana. Pero ya tú tienes cuarto, invierte, porque a May le habla de la etapa inicial. Esos urbanos, aquí hay 20 tigres, millonarios todos, millonarios. ¿Qué ellos hacen? Yo invertir, yo meter cuarto, yo ir para el Palacio de los Deportes, yo para el Chabón, para el Jaragua. ¿Tú estás loco? Te digo algo, Robert Sánchez. ¿El problema? Pero ese riesgo lo toma Robert Sánchez, un artista, como ya yo dije, que esté establecido, tanto económicamente como ya en lo que yo dije. ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo a los urbanos que van subiendo, porque él habló en general, ¿verdad? Sí. Entonces yo entiendo que como tú le vas a decir a un artista que está subiendo, que como él dice, que se proyectan más en pensar en cuánto se van a ganar en una discoteca, que pensar en un premio que le vayan a dar, que lo van a ver internacionalmente, bueno, que él dirá, bueno, que aquí me voy a ganar tanto. Allí simplemente me van a subir a Tarima, me van a entregar un premio, quizás sí es que lo gano, y un par de cámaras, y ya es lo que piensa el dominicano. Mira qué pasa. Yo siempre he dicho algo. A mí me tocó ser telonero de artistas posicionados de República Dominicana en mis inicios por el continente europeo. ¡Oh! O sea, yo fui a abrirle a artistas posicionados en un momento chelocha, en un momento malví cuatro velitas, en un momento musicólogo el libro. ¡Ay, musicólogo! Y yo era uno más del equipo. Toma tu propina, toma tu dieta, y te digo, ok, es el trabajo tuyo, tú vas a musicalizar, tú tienes 20 minutos antes del show. Eso yo lo hice barato, a tres pesos, y hoy día, sin lugar a duda, yo tengo un nicho internacional que es producto de esa educación, y que yo decía, aquí hay 15 mil gente. ¿Qué está 15 mil gente? De estas 15 mil gente me van a tener que venir a ver, aunque sea 5 mil, yo cobrando mi cuarto después yo. Y después yo he hecho gira a Europa solo, tengo nicho internacional, que puedo tocar en todos lados. Pero qué pena me da que hay artistas con temas, con repertorio, que tú lo paren en una tarima, y no lo corean, y no lo quieren ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no trabajaron? Mira, lo que decía Amelia... Permiso, habla un poco más fuerte. Hablo como me da la gana. Ah, pues está bien. Lo que decía Amelia, me hizo también recordar que no solamente los urbanos, y más cuando leía sobre Watson, quizás porque los urbanos es la mayoría y porque lo está diciendo un urbano sobre lo mucho, pero aquí en este país hay salseros que se pegan mucho y lo que aprovechan es, hace fieta, bachatero, hace fieta, merenguero, hace fieta, y no salen. Incluso lo que dicen es, tengo que aprovechar que el tema está pegado, que estoy pegado ahora porque después viene el tiempo malo, o déjame tirar el mapa para diciembre, para la fiesta de diciembre, hay orquesta que la arman para fin de año. Wow. Entonces aquí se vive mucho de ese día a día, de las fiestas y demás, y quizás por esos artistas... Tú mencionabas Watson en la parte internacional, pero yo mismo he dicho, un Pavel Núñez tiene unas letras y un repertorio que pudiese haber sido un batiste internacional tipo Alejandro Sanz incluso. Él lo es. Pero no salió de aquí, no lo trabajó de esa manera. Él lo es. Entonces es un poco difícil para los muchachos aquí porque no hay disqueras tampoco, y ellos no lo ven con esa visión. Ellos no van a invertir, ahí no, yo voy a una fiesta para Puerto Plata, me voy a ganar un dinero, un medio millón, doscientos mil, trescientos mil, no voy a invertir yo en ropa, en cosas para ir a unos premios, ah, voy para el premio de Gardo porque me invitó Juan Carlos Albelo, pero es que gano ahí. Miren qué pasa, miren qué pasa. Aquí tampoco vamos a culpar al artista. Aquí lo grande culpable de esto son las disqueras. Las disqueras entraron en las de República Dominicana, entraron en un encasillamiento de que vamos a trabajar los ritmos autóctonos de República Dominicana. Paso y me explico, merengue y bachata. Las inversiones de ellos, todo el tiempo fue concentrado en merengue y bachata porque era lo que exportábamos. Yo dije, también esto hace mucho, los ojos de la industria tienen más de cinco años puestos sobre nosotros, pero qué pasa, no ven un cambio, no ven una evolución. Y he dicho el por qué, porque Juan no se parece a Pedro. Yo a la disquera no la culpo porque eso es un negocio. Romeo Santos, por ejemplo, tú sabes qué hace Romeo Santos cuando la disquera invierte medio millón de dólares. Él invierte un millón. Un millón de lo de él. Cuando un empresario lo trae aquí, que él viene al estadio olímpico, tú vas a ver vallas de Romeo Santos, desde Bávaro hasta Verde Mão. Y si el empresario invierte un millón de pesos en vallas, él invierte tres, él dice, es la imagen mía. Cualquiera me dirá, ah, pero es Romeo. Es que desde el principio él tuvo esa visión. Disculpa. Y por eso es que esos tipos salen del montón. Te escucho, Juan Carlos. Dame el favor, repítela. Porque al final, yo ni me recordaba ya de eso. Es que precisamente por eso. Y además, él se volvió como que se enredó al final, como que, para oírlo bien, porque al final se contradijo. O como que no estuvo claro donde dijo, digo, 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 digo. Ponte los audífonos, Juan Carlos. Mira, Romeo por audífonos, que yo no me entendí. Ponlo otra vez, Robert. Afuera, así, dándole como consejo. Porque uno a veces piensa en tener party, 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 party. Y eso es bueno porque los party te dan el dinero rápido. El petty cash, pues uno va a endearse, ¿me entiende? Pero ya uno tiene que decir lo que ya he hecho bastante party o los proms o lo que sea que tú estás haciendo. Para decir, déjame irme a mayor escala. Y cómo puedo hacer que esto expanda afuera de donde yo soy. Yo quiero venir de afuera para adentro fuerte. Yo no sé si tuviste un poco. Yo que hablábamos del plan. No sé si tuviste un poco. Yo me encaróme aquí. Y dije, plan. Bueno, ahí escuchamos parte de un desahogo de Santiago. Sí, no te preocupes. Yo lo coloco ahora. No te preocupes. Yo lo coloco ahora. Escucha, escucha, escucha. Que ahí viene la parte que tú quieres escuchar. El Estado Dominicano en su mayoría han tenido el push de la pegada. Han tenido hasta el dinero. Porque siempre la excusa es de que los presupuestos. ¿Sabes qué pasa? Porque tú tienes que escoger lo que vas a perseguir. O el dinero o la carrera. ¿Me explico? Ponle que hay unos premios. Y en los premios tú vas a invertir. Tu ropa, la presentación de Revolu. Y te van a ver un millón de personas. Pero para no irnos muy lejos, aquí en una discoteca te están dando 100.000. Para cantarle a 5.000 personas exagerando. Voy a decir, espérate. O sea, me van a un y medio, 200 en los premios y me ven un montón de gente a saber lo que venga después. O voy y me busco eso sin asegurarme. Ese es el único problema. ¿Qué es el MediCash? ¿Qué es el MediCash, Mariach? ¿Qué es el MediCash? Es el cash flow que te entra. ¿Cómo lo adelanto? No, no, no. El líquido, el líquido. El líquido. Amelia, toma, ven. Vamos a Bavaní. Ven, vámonos para allí, para Bavaro. El que te entra, el que está ahí, para Bavaro. El peseteo, como decimos. Ok. Y una pregunta. Él dice que tiene que elegir el dinero o la carrera. ¿El dinero no lo deja la carrera? No, es una combinación de muchas cosas. Porque, por ejemplo, a mí, y hablo de nuestro pueblo a mí porque, para dar un ejemplo, para los que Borrego entiendan, yo subía muchas tarimas gratis. Yo subía muchas tarimas, ven, ven para que pertenezca. Y luego yo hice negocios. En esa misma tarima me tocó hacer negocios ya yo cobrando. O sea, que es lo mismo. No sé, pero tú se entiendes. ¿Sabes por qué? Porque yo diciendo y pensando que tú prefieres la carrera o el dinero. Bueno, es que una persona se hace de una carrera pensando en el dinero. Y al revés. Y una persona tiene dinero pensando en una carrera. O sea, eso como que, ese chinga ahí como que... Otra vez, cuando tú te pones brava porque yo digo que no eres pintante. Sí, pero miren qué pasa, señores. Hay cientos de artistas que se le han invertido millones de dólares y no han dado pie con bola. Cuando él habla de concentrarse en tu carrera y ver qué es lo que vas a hacer con tu carrera, a eso él se refiere, Robert Sánchez. Primero, a ver, a tú ver. Y tú déjame, déjame tantilla. Señora, que hay proyectos que se le han metido nacional e internacional. Se le han metido millones de dólares. Este fin de semana... ¿A quién, por ejemplo? Por ejemplo, este fin de semana yo fui un invitado. Yo debí estar en México desde el domingo. Invitado por Romeo Santos. Gracias a Romeo Santos y a su equipo de trabajo. Romeo le toca estar allá. Hice la pase a ella. Hice la pase, sí. No pude estar en México. Pero yo sé que las imágenes me van a llegar. Inmediatamente las imágenes me lleguen. La voy a colgar. ¿Por qué? Tú dirás, Romeo no necesita mariachi. Después que mariachi ha acabado tanto a Romeo. Pero ¿sabe qué dice Romeo? Inteligentemente dijo, mariachi, en vez de estar hablando cosas de mí, déjame yo utilizar la plataforma de mariachi para que sepan que yo soy el king de la bachata. Como negociante. Y lo hizo. Pero, ¿qué te quiero decir? La educación es fundamental en todo eso. Lo que pasa también es que hay un tema de la vocación. ¿A qué tú diriges tu vocación? ¿Al negocio o al desarrollo del arte? O al desarrollo del arte. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que tú finalmente decides hacer. Cuando tú tienes dinero y tu idea no es desarrollar, desarrollar técnicamente, tú dices, yo no voy a gastar los millones que tengo si finalmente como quiera canto, como quiera actúo, como quiera me presento. Y precisamente, el My Tower dio esa sugerencia a los urbanos. Pero eso cabría perfectamente para que yo se la haga a los merengueros. Oyeron lo que acabo de decir, un muchachito, que está prácticamente nuevo comparado con ustedes en cuanto al arte. Tiene un tema número uno global, posicionado globalmente en este momento. La, 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 la. La, 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 la. Estoy medio ronco. Mira, la gente, la gente... ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? La, 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 la. Ahora que la diste tú. Mira, muchos artistas hacen incluso lo que no les gusta, lo que no les apasiona, lo que no les llama la atención. Y por eso... Ah, porque suelten eso. No, los artistas no. Hay que pagar el dinero. Hay que hablar, señor. Hay que faltar. La mayoría de las personas suelen hacer lo que no les gusta, lo que no les apasiona, simplemente por lo que están generando. Lamentablemente. No solamente, no solamente tiene que ver con los artistas. Sí, sí, sí. Muchísimas personas en el mundo. Pueden sacarme a mí de ese grupito. A mí me apasiona hacer radio. Yo pertenezco a una minoría privilegiada. De las tantas minorías a las que yo pertenezco. Permiso. Esa es una. Yo estoy en esa muy minoría. A mí me apasiona hacer radio. Yo no voy a decir que quizá a mí me apasiona, pero sí me gusta mi trabajo. A mí me encanta todo lo que hago. Me gusta mi trabajo porque puedo ser yo. No tengo que fingir ni nunca voy a fingir. Me gusta, me lo gozo. Faltó la herramienta número uno, la que nadie quiere decir. El porqué de todo, Robert Sánchez. ¿Y cuál es el porqué de todo? Está lambiendo Mariachi. Está lambiendo Roche. Está lambiendo tal artista. Está lambiendo fulano. ¿Sabe cuándo? Cuando hacemos la diligencia. O sea, yo puedo darme el lujo de decir que tengo el respeto de la industria internacional. Mucho más que muchos artistas que no se le aproximan a un artista. Por simplemente decir, me voy a ver lambiéndole a fulano. Yo me voy a ver groupie. Yo me voy a ver groupie por no escribirle. Fulano, yo estoy aquí. Quiero trabajar. Quiero tirar para adelante. Tú me puedes dar en el pujón. Tú puedes lograrlo. ¿Qué tú puedes hacer? No se lleve de eso. Finalmente, y como este bloque básicamente será, Watson le reacciona a Mike Tower. Atención, eh. Parece que un seguidor le comenta a Watson ahí. Watson, ¿qué es lo que tú estás hablando? Y Watson le responde al seguidor lo siguiente. Porque Watson es mecha corta. Oye lo que le responde, Watson. Voy a enviar eso, José. Míralo ahí. Dice por aquí, él acogió, dije. ¿Y quién demonio después que venga de una olla y se gane 20 millones de pesos? Lo va a decir que a meter, a ver si la pega a nivel internacional. Buscando quedarse sin ni uno. Tú eres loco. Y hablo, pero Watson no sorprende a mí con eso. Tú vas a competir con una disquera que le va a meter un millón de dólares a un tema. No hable de lo que tú no sabes. Esa es la visión de Watson. Eso se le respeta a Watson. Yo no lo comparto. Yo no comparto eso. Yo creo que tu empresa es tu marca y tú tienes que invertirle. Le debes invertir. Pero eso es lo que él dice. Watson reaccionando, Quillao. Sí, evidentemente. Esa es su visión, ¿no? Y evidentemente. Que Watson a ti no te gusta como artista. No. Como compositor, más bien. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que él ha logrado y ha desarrollado. No, pero eso se respeta. Mira, él quería salir de ese libro en que me metió Amelia y no hay manera. Lo que pasa es que Guaso ha desarrollado lo que pocos artistas han desarrollado y es montarse en la guagua del tiempo para poder conectar con lo que está pasando ahora mismo. No, sin perder su esencia. Tú no puedes pretender que Guaso te haga un tema donde no te menciones códigos de los que estábamos viviendo a diario. Y Guaso me está escuchando y es un gran hermano. Guaso, tú eres el mejor conectando y buscando los códigos de esta generación. Y vas a durar mil años. Ay. Guaso, brazo van. Le responde de mala manera. La Maite Tower. Y voy a ir a la maitra. La Maite Tower. La Maite Tower. Y voy a ir a la maitra. 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 Y voy a ir a la maitra.